Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están pasando? ¿Cómo estáis viendo este día de paro general? Ah, yo bien, estoy trabajando desde las 6 de la mañana, como siempre. ¿Cómo vio la calle? La calle la vi poco y... No sé, no repare, no tengo la menor idea. Pero el comercio minorista en el centro en general está funcionando. Después se nota a veces, si mirás las avenidas, notás que hay menos ómnibus en general. Hay menos ómnibus, he visto ómnibus. De mañana muy temprano se notaba que había menos gente circulando, ¿no? En 18 de julio hace un rato también había menos gente y algunos comercios cerrados. Muy pocos, pero algunos cerrados. Claro, bueno, las oficinas públicas típicamente en días de paro general están cerradas, se afectan sensiblemente también. En este caso el servicio de transporte, que a veces adhieren pero no paran. Y claro, al no ver transporte, esto hace que mucha gente no se pueda desplazar y aumente también propiamente la cantidad de gente que no va a trabajar, ¿no? Las escuelas, los liceos suelen tener también bastante detenidas las actividades. Las actividades. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes para todos. Es así, aquí estamos en la sede del PIT-CNT con su presidente, Fernando Pereira, para hablar un poco de este primer paro general de 24 horas que realiza el PIT-CNT en la jornada de hoy. Buenas tardes, bienvenido, Fernando. ¿Cuáles son las medidas por las cuales se está reclamando con este paro? Bueno, fundamentalmente hay un tema que ha causado molestia en el movimiento sindical y fue la falta de negociación en el sector público. En particular, la negociación duró algo más de 10 días, mientras que en el sector privado los convenios colectivos duran entre 4 y 6 meses. No se atendió desde nuestro punto de vista adecuadamente al sector de la educación. No se atendió la situación hasta ahora de las 1.013 auxiliares, que son contratadas por Comisión de Fomento, que trabajan una hora más en la escuela pero que cobran 30% menos. Es decir, un conjunto de demanda de los trabajadores de la educación, de la salud, de la minoridad, que no fueron contempladas en la rendición de cuentas y que no fueron negociadas en los tiempos adecuados. Y al mismo tiempo se entregó el proyecto de rendición de cuentas 10 días antes, lo cual le quitó ese poco tiempo que había para negociar colectivamente. Un segundo aspecto son leyes que han tenido avances, que son avances sociales pero que no terminan de concretar. Una de esas es la ley de empleo para personas con discapacidad. Prioridad absoluta, porque se trata de que personas que tienen capacidad de trabajo, que tienen una discapacidad pero tienen capacidad de trabajo, pasen de ser sujetos de caridad a sujetos de derechos. Es decir, que recobren la posibilidad de acceder al trabajo, a la mutualista, a su sindicato, al club deportivo, al fin, a todo lo que puedan hacer de acuerdo a sus condiciones. Una segunda ley está vinculada a la nocturnidad y a que se arreglamente el trabajo nocturno. Una tercera es un fondo de insolvencia patronal que cubra aquellos casos de grandes empresas o de pequeñas empresas que cierran y no le pagan los haberes a los trabajadores, me refiero al despido, al salario vacacional, a la licencia. Y bueno, hay una ley de violencia integral que está vinculada básicamente a la violencia de género, un flagelo que hay que atacar en todo momento, que tuvo una aceleración durante la jornada del 8 de marzo, pero que después hemos visto que se ha detenido en el tiempo. Entonces, estas cosas son las que nosotros decimos, si se estancan, es que retrocedemos. Hay que dar un paso adelante y aprobar estas leyes que son, en unos casos, medias sanciones que faltan y en otros casos, sencillamente la reglamentación de la ley y poder dar pasos que sean avances. Y en el plano educativo, lo que hemos dicho varias veces, si todos nos damos cuenta que el desarrollo científico, que la revolución denominada 4.0, requiere que los trabajadores tengan mayores niveles de educación, de formación técnica y formación profesional, y de educación terciaria, es necesario volcar a la educación mayores recursos presupuestales. Que algunos estarán vinculados a salarios, pero otros están vinculados a cubrir las vacantes que se necesitan de maestros, de auxiliares de limpieza, de auxiliares de comedor, de profesores, de alguna manera construir las condiciones para que efectivamente la educación sea de calidad y en todos los contextos. Y el trabajo, que el trabajo es fundamental, y en eso hemos insistido en la inversión pública y privada, como forma de construir puestos de trabajo. Las dos inversiones son importantes. Estudiar cuáles son las que se están estudiando en el Uruguay y ver cuáles son los niveles de formación profesional que se requieren para acceder a estos nuevos puestos de trabajo es una cuestión fundamental para el trabajo de hoy, pero sobre todo para el trabajo del futuro. Yo creo que hay una sensibilidad del Poder Ejecutivo que va a entender algunos de estos planteos y que ojalá muchos de ellos se puedan resolver, porque de última el paro tiene tres etapas. Es una previa en la que difundimos por qué paramos, una durante, que es la de hoy, que definimos cuál fue el nivel de adhesión al paro, porque en el Uruguay la adhesión al paro es libre y voluntaria, acá no hay un paro coercitivo. La gente que quiere ir a trabajar va, hay ONU que lo ponen las empresas, a nosotros nos gustará más o menos, pero lo ponen, lo que pasa es que la mayoría de esos ONU sigan vacíos, sin trabajadores. Y como ustedes habrán podido ver en las calles, no hay escuelas, no hay liceos, no hay oficinas públicas, no hay construcción, no hay industria. Es decir, hemos logrado un nivel de adhesión de los trabajadores muy importante. Lo que es necesario al mismo tiempo es que entiendan profundamente la sociedad de que no es un paro antojadizo, que tiene argumentos sólidos. Perfecto. Y hablando un poco de eso, ¿cómo vieron ustedes la adhesión de la gente, de los trabajadores? ¿Están conformes con la respuesta que tuvieron? Yo creo que fue una respuesta muy buena. Seguramente centenas de miles de trabajadores adivinieron a la medida. Hoy no es un jueves cualquiera. Hoy todos nos damos cuenta que no estamos viviendo un día normal, que hay un corte de actividad importante. Y bueno, eso de alguna manera le da un respaldo a la dirección sindical que votó la medida y que sabe el sentir de los trabajadores. Pero al mismo tiempo, nos exige responsabilidad para buscar ámbitos de negociación. Nosotros sabemos que una dupla absolutamente insustituible es luchar, colocar medidas de lucha, pero al mismo tiempo, abrir canales de negociación, buscar alternativas, intentar resolver los problemas de la gente. Y de hecho, hace pocos días pudimos gritar una de esas conguitas con la solución del problema de los cincuentones, que hace algunos meses parecía un tema muy importante, pero de difícil solución. Y que ahora el presidente Vázquez ha anunciado que va a enviar un proyecto al Parlamento que va a resolver la situación. De forma tal que esas medidas de lucha que empezaron con el PICNT y el equipo de representación movilizándose en Casa de Gobierno, en los consejos ministeriales, la movilización que hicimos al Banco Central, otras movilizaciones que hicimos con paros parciales, colocándose el tema como centralidad, dio como resultado este anuncio del proyecto de ley. Ahora, hay que seguir peleando por esos otros proyectos que mencioné y por una rendición de cuenta que atienda a los problemas sustanciales que tiene que enfrentar la sociedad. Recién tú decías que este paro tiene tres etapas. La previa de difusión, de por qué se para, la de hoy, la que estamos viviendo, y cuál es la tercera. Y la tercera es la de buscar conquistas para los trabajadores. Algunas están vinculadas a las leyes, otras están vinculadas a la rendición de cuentas, otras están vinculadas a la construcción de puestos de trabajo, y en cada una de ellas vamos a tratar de tener interlocución con el gobierno, con el parlamento, con los partidos políticos, para intentar que estas aspiraciones del movimiento sindical se transformen en logro. Claro está que un paro no es mágico. Nadie puede decir hoy paro y mañana resuelvo los problemas de la gente. Pero sí podemos decir que la lucha es un instrumento fundamental para alcanzar esos logros y que del otro lado se precisa un gobierno con sensibilidad que seguramente la va a tener porque en otros temas las han tenido. Por ejemplo, en los cambios de pautas salariales en el año anterior, o por ejemplo, con esta ley que va a resolver el tema de los cincuentones, o con un conjunto de normas sociales que se votaron en el primero y segundo gobierno que permitieron la expansión del movimiento sindical a sectores que nunca habíamos llegado, por ejemplo, a los supermercados, al sector doméstico, al sector rural y a otros sectores que estamos tratando de organizar como es el sector de las nuevas tecnologías. Yo le quiero preguntar, Gerardo, Lorena, no sé si ustedes tienen alguna consulta para el presidente del PINCHENETE. No, bueno, primero confirmar, lo decía Lorena aquí, que efectivamente la escena que él narraba era cierta. Hay ómnibus, pero ómnibus que llevan poca gente a bordo, ¿no? Y lo otro, en esa tercera etapa, ¿cómo cree que se va a materializar en caso de que el gobierno demuestre sensibilidad? ¿A qué nivel? Si ya, como está el proyecto en el Parlamento, a nivel de la comisión de presupuesto, a nivel de negociaciones con el Ejecutivo. ¿Cómo cree, pregunta Gerardo Sotelo, que se va a materializar esa tercera etapa? Bueno, parto de la base de que hay estos proyectos de ley que tienen media sanción, el Parlamento puede apresurar su tratamiento. Hay algunos que están en el Senado, en la etapa del Senado, hay otros que están en la etapa de reglamentación, es decir, que lo tienen los ministerios de cada área, básicamente, es de nocturnidad, y bueno, esperemos que ese proceso se agilite. Y en lo otro, tratando de que en la rendición de cuentas se voten los mayores incrementos presupuestarios para el área de educación, de salud y de minoridad. Está claro que este es un tema complejo, pero vamos a intentar trabajar en el Parlamento, como ya lo han hecho los sindicatos del Estado. Y un tercer aspecto tiene que ver con la construcción de un ámbito que toque el tema del trabajo, que deberíamos estar nosotros, los empresarios y el gobierno, y que de alguna manera analice en profundidad el futuro del trabajo y cómo vamos administrando ese cambio, cómo efectivamente vamos generando trabajadores con los suficientes niveles de educación formal integral, pero al mismo tiempo de adecuación al trabajo. Y esta combinación yo creo que es absolutamente imprescindible, no para esta generación, para la generación del futuro. Y las decisiones que hoy no tomemos, o por quedar en la comodidad, o por mantenernos en el confort de lo que ya tenemos organizados, no va a afectar a esta generación, va a afectar a las futuras generaciones. De forma tal que seguramente algunas cosas van a poder ser tangibles, y otras cosas son cosas que quedan para generaciones futuras que seguirán peleando por los derechos de los trabajadores. Pero si una cosa es clara, es que en aquellos países donde los movimientos sindicales son fuertes, hay más derechos. Y en aquellos países donde los sindicatos son débiles, hay menos derechos. O sea, que fortalecer los sindicatos debería ser una tarea de toda la sociedad porque es ahí donde se construyen más derechos y mayor integración social. Muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes, un placer. Nosotros cerramos desde aquí, nos reencontramos mañana, un beso grande para todos. Gracias Mariana, muchas gracias. Bueno, muy bien, ahí estaba la entrevista con el presidente. Interesante la visión para muchos que hoy se preguntan si vale la pena hacer el paro, ¿no? Mucha gente se siente molesta por el paro de hoy, otros se quejan pero aprovechan también, ¿no? Claro. Y otros... Hablando de sindicatos, ayer la directiva de Cambadu recibió a la UCIP, que es la Unión Sindical, de Unión de Sindicatos Policiales, y esto para darles a conocer la propuesta por la cual buscan mantener a los policías prestando el servicio fuera de su horario. Esto está prohibido, es considerado incompatible con la prestación del servicio policial y surgió como un tema polémico luego del asesinato en una pizzería de Pocitos del policía Wilson Coronel, ¿no? El subsecretario del Interior que estaba a cargo del Ministerio fue muy enfático y muy claro en decir que esto no era aceptable, no era negociable, dijo además que cada vez que se enteraran que supieran de un caso del denominado 223 lo iban a denunciar. Pero por el lado de Cambadu y los socios de Cambadu, los... en fin, tienen pequeños comercios, comercios minoristas, dicen que es fundamental mantener esto. Obviamente muchos policías que realizan este servicio aún sabiendo que es incompatible con la función policial porque la plata no les alcanza, supongo que también estarán esperando que pueda haber alguna novedad en este sentido. Estamos en contacto telefónico con Daniel Fernández que es el vicepresidente de la gremial de comerciantes de Cambadu. ¿Cómo le va Fernández? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hay acuerdo entre los policías y los comerciantes pero lo que están pidiendo según lo que dijo muy enfáticamente el subsecretario del interior es incompatible con las disposiciones vigentes. Bueno, dado que es incompatible y es verdad, nosotros pedimos que se elegile al respeto. O sea, hoy hay una realidad. Los comerciantes necesitamos tener presencia policial en la zona del comercio, en la cuadra, los vecinos en la manzana. Los policías necesitan de ese dinero extra que lo perciben a diario y lo llevan a su bolsillo directamente. Bueno, legislemos acorde a un máximo de tres, cuatro horas por día a través de los entes que correspondan, el ministerio, la jefatura, la comisaría de la zona, del barrio y paguemosle al trabajador ese dinero que si entra en la línea del sueldo le entra con todas las retenciones, con todos los problemas que tiene la inmensa mayoría del poder policial. Entonces, hoy nos encontramos, nos decía el sindicato ayer, que más del 60% de la policía tienen retenciones de todo tipo. El caso de este señor coronel, que murió lamentablemente, estaba cobrando de 42.000 que tenía en el recibo y terminaba llevando a su casa 16.000. Tú me podrás decir que tiene retenciones y por culpa de él serán, sí es posible que lo sean, pero tiene que vivir con una familia con dos hijos. Entonces, esto es una necesidad, busquémosle la vuelta, el ministerio salió muy fuerte y trancando muy fuerte. Ahora, el ministerio sale muy fuerte una realidad que la conoce toda la policía del país. Está claro, lo que ocurre es que parte de la adecuación salarial de la policía de los últimos años, que fue muy importante, es cierto, sobre salarios que eran muy bajos, muy bajos, pero parte de esa compensación o de esa actualización es por la vía de darle en el sueldo parte, al menos, de lo que hacían por el 222 porque esto quedó fuera de reglamento. Esto sería como volver a empezar, siendo que ya no se le va a quitar ese dinero a los policías. Pero es que tendrán que buscarle una solución o pagarle un sueldo mucho mayor porque no les alcanza para vivir. Entonces, hoy la realidad que vemos los comerciantes, hoy la gastronomía en Montevideo, el 80% tiene guardia policial. hoy no creo porque hoy con el miedo que cundió con esta muerte y la amenaza del señor ministro, muchos lo habrán sacado y otros lo legalizaron poniéndolo como edicionista, como portero o como adentro acomodando las góndolas como salió a decir el ministro. Cosa que es verdad, pero la función que están cumpliendo es la de mirar. Y nosotros decíamos el otro día este robo tremendo que hubo en un restaurante si hubiera habido un policía en la puerta. No pasa esto porque el policía lo deteta enseguida como los ladrones detetan al policía enseguida. Mutuamente se conocen. Está claro. Otra cosa que dijo Jorge Vázquez es que bueno si necesitan guardia contraten una empresa privada de seguridad que eso sí está permitido. Es verdad, pero la empresa privada nos contrata por ocho horas al personal. Entonces, imagínate que la gastronomía que se mueve jueves, viernes, y sábado lo puede tener cuatro o cinco horas por día, tres horas, las horas de un poco de movimiento. Yo ocho horas que se va a las cuatro de la mañana, no queda nadie abierto a las cuatro de la mañana. Esa es la razón. Ahora, hay mucho guardia privado en comercios. Hay mucho. Ustedes tienen un proyecto concreto para que no solamente queden, se precisa el servicio de 223, algo concreto porque también los trabajadores policiales al horario de su trabajo dentro de la policía le suman un montón de horas por fuera, ¿no? a través de este servicio. El proyecto nuestro concreto que se lo pasamos al sindicato y le cayó muy bien y nos dijeron que lo empujásemos y estaban de acuerdo, es este, no más de tres o cuatro horas que lo decida el ministerio y que ese dinero ante una emergencia como la que tenemos, que el Estado deje de cobrarle todos los aportes que significan de esas cuatro horas extras o tres horas, que lo administre la policía pero que le vaya al bolsillo al más tardar semanalmente a ese trabajador. Sí, lo que ocurre es que parte del problema con el 2-22 era que lo administraba la policía, se puede administrar de una manera más transparente, bueno, de última. Pero se prestaba a manganetas importantes. Yo entiendo, era toda una corruptela que había dentro de la policía, bueno, que cada uno contrata a su policía y que tenga un vale o que tenga algo que lo paguen la policía o que lo siga cobrando como hasta hoy pero un máximo de tres o cuatro horas para no agotarlo físicamente. O sea, esto es una realidad, nosotros le aportamos una idea, de repente el ministerio tiene una mejor. Usted se lo van a plantear. De alguna forma hay que solucionarlo. Claro, van a pedir una entrevista con el ministro. Estamos pidiendo una entrevista con el ministerio porque lo que queremos es ayudar acá, no es que nosotros querramos evadir de 800 pesos sería evadir 200, es tonto. O sea, no es el interés. El interés es crear esa figura o llámese 222 nuevamente. Pero tú fíjate, un 222, los que andan con transporte de valores, con armas largas, cobran la hora 390 pesos. Pero al policía le van 175 realmente. Lo demás son todo retenciones. Entonces, no es fácil por 3 horas conseguir un policía por 170 pesos. y 3 horas alcanzan porque un restaurante, un comercio minorista está abierto más horas que 3 o 4. Bueno, pero que lo pongas de 10 a 1 a la mañana, el negocio empieza a trabajar 9 y media porque antes no hay nadie. Son las 3 horas cruciales del comercio. Tendrás que poner 2 de repente. Eso lo puede controlar la policía. ¿Y si les ofrecieran una suerte de pado gastronómico o pado de comerciantes con un patrullaje reforzado, ¿aceptarían una alternativa de ese tipo? Nosotros aceptamos lo que sea para que haya seguridad en la zona, donde están los comercios, pero todos los días está habiendo estos robos. Y lo que tenemos que entender es que el comercio no soporta más una carga fiscal. Todo lo que pagamos el Estado nos tiene que dar seguridad. Tú fíjate que en una semana un muerto hay otro gravísimo en una pizzería en 20 cuadras de diferencia y hay ese copamiento de un supermercado. No te digo los robos que habrá habido que no hubo sangre y que ni se denuncian. Está claro. Bueno, así que quizás tengamos novedades la próxima semana cuando... Esperemos que así sea. Bueno, Javier Fernández, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muy amables. Buenas tardes. Hasta luego. Chau, chau. La veo difícil porque el subsecretario del Interior fue muy claro, muy enfático con respecto a cómo ven el 222 que ya no está, el 223 que no existe formalmente, pero también los policías tienen su punto de vista y son muchos los que, más allá de que saben que la norma dice que es incompatible, bueno, la realidad puede más. de alguna manera es una marcha atrás, ¿no? Se suprimió un servicio y ahora volver a ponerlo es raro. Sí. Hay una realidad de los policías y bueno, eso también hay que atenderlo, ¿no? Además de la inseguridad. Vamos a la pausa. ¿Tengo algo antes de la pausa? Tengo, tengo un consejo, vamos a un consejo de homeopatía Hanneman. Hermoxita Gel Baba de Caracol, cosmética natural para el cuidado facial y corporal, poderoso antiarrugas e hidratante, contiene elastina, colágeno y alantoína. Hermoxita Gel Baba de Caracol recupera células utilizándose con éxito en tratamientos post cirugía, disminuye quemaduras, manchas de la piel, acné y cicatrices. Hermoxita, poderoso regenerador apto para todo tipo de piel, ideal para el día y para la noche, por sus componentes naturales y exquisito aroma agardeña. Hermoxita es desarrollado por la Facultad de Química, produce homeopática Hanneman, salud naturalmente. Convención 1436. Bueno, finalmente comenzó la venta de cannabis, de marihuana en las farmacias. Hay un revuelo importante. Comenzó y se agotó, prácticamente, ¿no? Comenzó y terminó. No quedó más nada. Hoy en la radio nos estaban llamando desde varias radios del exterior, fundamentalmente de Argentina, para hacer alguna nota con respecto a cómo se había vivido. Porque fue un tema que tuvo repercusión desde que se aprobó la ley en todo el mundo. De hecho, venían turistas durante todos estos años en los que no había marihuana a la venta y venían porque escucharon algo como que en Uruguay había marihuana. Y en rigor, uno de los medios, no recuerdo cuál era, un medio extranjero muy prestigioso, lo resumía de una manera perfecta. Decía, Uruguay es el primer estado que ofrece a los uruguayos marihuana en la farmacia. Es un sistema extremadamente restrictivo, controlado, supervisado por el Estado, pero que de todas maneras en términos comparativos llama la atención. Es una experiencia como el propio... Es innovador, eso nadie lo puede cuestionar. estamos haciendo un experimento, entonces muchas personas dicen, bueno, pero nos están tomando de conejillos de India, no hay riesgo en que el experimento salga mal. Otros dicen, bueno, pero que lo que estaba saliendo mal, rematadamente mal, era la prohibición absoluta, no es que no servía a nada, servía, pero para los fines contrarios a lo que buscaba. Y bueno, por allí estamos transitando una situación que no es habitual. El Uruguay no suele ser uno de los países que va adelante en innovaciones de este tenor, a excepción quizás en estos últimos años de lo que fue el Plan Ceibal, que también es otro a un nivel más restringido, no tan popular, si se quiere, pero que ha sido una de las grandes innovaciones y que en el mundo en determinados niveles lo destacan como algo en el cual Uruguay fue innovador. No tiene nada que ver con lo de la marihuana, pero quiero decir, por la dimensión un paso innovador. Claro, pero por las propias características de nuestro pueblo somos más bien de incorporar cosas que se experimentan en otros lados, ¿no? Bien, igual siempre estamos ahí, ¿no? Cerquita del adelanto, por lo menos conceptualmente. No, no, por supuesto que sí. para analizar este tema de la marihuana vamos a estar conversando con uno de los principales impulsores de esta ley que se puso en práctica en su fase final o penúltima, digamos, que fue la venta en farmacia. Vamos a conversar con Julio Calzada, el exdirector, el exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas. Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta la mañana.